Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Bienvenidos a La Postadero. Como todas las semanas nos reunimos durante 30 minutos para mostrarte las mejores actividades autos. Ponete cómodo porque así arrancamos el programa del día de hoy. La Postadero Bueno amigos pescadores, nuevo concurso en el Club de Pescadores. Participación de los periodistas. Y bueno, Federico, acá estamos. Representando al pescador y de paso cañazo. De paso cañazo. Así que vamos a representar a las dos bandos. Vamos a darle un saludo a todos los amigos que lo hacían en Facebook, en el grupo de WhatsApp. Y por supuesto a todos los televidentes. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Una linda noche. Después de unos cuantos días de lluvia. Muchas lluvias. Están crecientes, bastante agua. Vamos a ver si sacamos alguna boguita. Alguna boguita, alguna carpita. Y figuramos. Y ya hacemos un poco de podio a ver si podemos. Vamos a intentarlo, dale. Vamos, dale. Dale. Y ya hacemos un poco de podio a ver si vamos 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 a Gracias por ver el video. ¡Buenas tardes! ¿Cómo están amigos de Nuevo Milenio? Les vamos a presentar hoy nuestras luncheritas estampadas modelo edición verano. Hoy tenemos modelitos 110, 112 y 113. Como ustedes ya saben, la clásica, la escolar, pero con diseños infantiles. Totalmente térmica, como siempre, lo mejor para aislar tanto frío como calor. Los modelitos 112 y 113 también térmicos, como ya sabemos, los clásicos de camping, excelente. El 113 tiene capacidad para 4 botellitas de gaseosa. Como saben amigos, si los quieren pasar a buscar, los quieren ver, pueden venir a nuestro local, en la avenida Juan B. Justo, 3836, Capital Federal, o consultarnos por teléfono al 45864422. No se olviden de ver nuestros otros artículos en nuestra página Nuevo Milenio Web. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hola, soy Marcos Krujewski y continuando con el tema de los insumos, además de los fulminantes CIMAS nacionales, nosotros también utilizamos pólvores nacionales. En mi caso, en Open, utilizo la pólvora de fabricaciones militares UW-2000 y cuando disparo con mi Glock o cuando disparo en producción, utilizo polvorados, que las dos tienen realmente un rendimiento extraordinario. Con las puntas azules, las pintadas, que son de 147 grain, para mi pistola de producción, utilizaría, obviamente, otra pólvora, que es la que utilizo. Utilizo una pólvora de fabricaciones militares A2 con una carga aproximada de 3,3 grain o 3,2 grain. En cambio, para mi pistola Open, que utilizo las puntas más livianas, que son las cobridas de 130 grain, utilizo pólvora de fabricaciones militares UW-2000. Cargo aproximadamente 6,7 o 6,8 grain para que me dé factor. Cualquier duda o consulta, ustedes siempre pueden enviarme un mail a info.forotp.org o también pueden buscarme en YouTube, donde están los programas de La Postadera. Tenemos más de 100 programas, ahí pueden hacer comentarios, consultas, que las vamos a contestar de inmediato. Date tiempo para una escapada. Entre Ríos es encuentro, una pausa para la tranquilidad en medio de la naturaleza. Venía a Entre Ríos, cerca tuyo. Secretaría de Turismo y Cultura, Gobierno de Entre Ríos. No te pierdas una nueva edición de las 24 Horas de la Corvina Negra. 8 y 9 de febrero en Claro Mecó, Reta y Orense. Hola, soy Cristian Gentiletti de Cuchillos Artesanales C.A. Gentiletti. En este caso quiero invitarlos a los cursos que estoy dictando en la localidad de Odeque, en provincia de Santa Fe. Para más información comunicarse por WhatsApp o Facebook, los espero. CESBA Rosario presenta sus cursos presenciales y semipresenciales online para todo el país. Somos una institución reconocida por RENAR e integrada por un grupo interdisciplinario de docentes y profesionales con más de 20 años de experiencia en la materia. FACOCERO HUNTING SAFARIS El sueño dorado de todo cazador al alcance de su mano. www.facocerosafaris.com.ar Queremos recordarte que en CESBA Rosario se dictan cursos de capacitación y especialización durante todo el año. Si te gusta el tío deportivo y querés tener más información, es muy fácil. Ingresá en www.cesbarosario.com.ar 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 Estamos en la sala Jorge Ñuberi y justamente como telón de fondo tenemos a las armas fabricadas en fabricaciones militares de Rosario donde están todas las armas que se fabricó en dicha fábrica. Bien, y un ejemplar muy especial a nuestro frente. Claro. Acá tenemos el fusil de asalto argentino, el FARA 81-83, calibre 2.23 o 5.56x45 nato. Es el mismo cartucho que utiliza el M16. En el año 76 y 78 el ejército, la dirección de arsenales y fabricaciones militares buscaban un fusil de asalto en reemplazo del fusil FAL. En ese momento se conocía ya al M16, entonces se adota ese calibre y se diseña este fusil que es una copia o parecido al Galil israelí y el FN belga, calibre 2.23. Bien, ahí participaron las fábricas militares Domingo Mateu en el diseño y desarrollo del fusil y la fábrica militar Fray Luis Beltrán para la fabricación de la munición en su versión M193. Ese proyecto se terminó lamentablemente inconcluso en el año 84 cuando se suspendieron todos los proyectos que estaban en marcha hasta esa fecha. Vamos a ver ahora el desarme de campaña. Les recordamos que se encuentran abiertas en forma permanente las inscripciones para nuestro curso mecánico armero ACMAC con un sistema de cursado al alcance de todo el país. También de nuestro curso instructor de tiro que iniciará el próximo 23 de noviembre. Los esperamos en nuestros puntos de contacto www.cesbarrosario.com.ar info arroba cesbarrosario.com.ar y también a través de Facebook. De esta manera nos despedimos hasta una próxima nota. Industrias Airoban nuevamente presente en Expo Aikazip 2019 como todos los años presentando sus productos de excelente calidad. Este año apostando a la industria nacional presentó en Expo Aikazip los nuevos rifles de aire comprimido PSP Foster de fabricación nacional, de excelente calidad y prestaciones. En sus modelos F-120, F-180 y F-290 con la variedad de culata tradicional y culata Big Pap. Nuevos rifles Foster de industria argentina. Como en otros años y siguiendo con la industria argentina Industrias Airoban presentó nuevamente los rifles PSP Tornados fabricados por Daniel Boom de excelente calidad y potencia presentando el nuevo modelo de rifle Tornado en calibre 7.62. Industrias Airoban agradece a sus clientes y amigos que nos visitaron en Expo Aikazip. Industrias Airoban Más de 10 años brindando productos de calidad www.airban.com.ar Hola amigos de La Apostadero Estamos en Expo Aikazip 2019 y bueno, la firma Gonzalo Galán como novedad y como lanzamiento exclusivo tomó la oportunidad de la Expo para lanzar en Argentina una marca muy reconocida a nivel mundial que es 13 Fishing una marca que está muy reconocida a nivel internacional el grupo Normark que es el grupo de Rapala adquirió los derechos de comercialización a nivel mundial de la marca 13 Fishing por lo cual gracias a eso podemos tenerla disponible en nuestro país si bien no es una marca muy reconocida en Argentina la mercadería presenta características que son muy distintas a los artículos de otras marcas en la misma gama hay algunos de los riles de los que disponemos que tienen la característica de no poseer rulemanes una de las primeras cosas que nosotros preguntamos cuando vamos a comprar un rile es cuántos rulemanes tiene y ante la respuesta de que no tienen ninguno la verdad que yo me sorprendí yo no pensé que podía existir en riles sin rulemanes directamente tienen bujes el concepto es muy innovador ya que está montado sobre unos bujes de un polímero derivado del carbono y el concepto es que están preparados para pescar en el mar si bien nosotros no tenemos una pesca muy difundida de bycasting en el mar en otros lugares sí en Estados Unidos se hace mucho pesca con señores en el mar y la idea es inventar un rile que no tenga ningún tipo de mantenimiento o sea poder volver de pescar en el mar y guardarlo así como lo usamos y la verdad que es increíble el concepto es increíble la velocidad del rile es increíble lo liviano que es su funcionamiento la verdad que tiene tiene una distancia de tiro muy buena y algo que es un detalle no menor es que tiene un freno muy muy potente todos los riles de esta marca tienen realmente unos frenos increíblemente potentes para que tengan una idea los tamaños 200 tienen 22 libras de freno que es un montón para el tamaño del rile y a partir del tamaño 300 estamos hablando de 30 libras de freno que es una bestialidad bueno calculamos que a mediados de diciembre de este año los van a tener en los comercios así que bueno estén atentos a las novedades que seguramente pronto les estaremos entregando las piernas Shark, un clásico de gran potencia Descansar es todo lo que necesitas Nuevo Milenio, los mejores productos outdoor para náutica caza, camping y pesca Distribuidor oficial de Flounder en Buenos Aires www.nuevomileniosrl.com 11 45 86 44 22 Si todavía no te diste una vueltita por nuestras redes sociales Puedes buscar El Apostadero en Facebook, en Twitter, en Instagram Y por supuesto visitar nuestro canal en Youtube Allí que vas a encontrar las mejores notas outdoors de los últimos 20 años Las notas que te ofrece siempre El Apostadero Mientras no seas que te pareces y juntos disfrutamos de un nuevo bloque del programa Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a traer nuevamente un clásico de Domi de la temporada de calor Son los pantalones desmontables Esto es un clásico de clásicos de la línea de Domi Algo que en todos los veranos tiene que estar Bueno, les cuento Lo que se va variando siempre son los colores Para que cuando venís a reponer no tengas siempre el mismo color Así que, bueno, vas a encontrar tonalidades Grises, verdes, color natural Siempre tratamos de manejar esos colores neutros Para que vos puedas combinarlo fácilmente con las cosas que tengas Y bueno, este año vamos a tener los de suplex de secado rápido Y también tenemos de restop de secado rápido Obviamente, modelo desmontable Pantalón con dos cierres rápidamente Los hacemos bermuda Para los distintos gustos Hay algunos que prefieren los pantaloncitos un poco más sueltitos Más finitos Y otros que prefieren algo un poquito más resistente Por eso se hicieron a restop Que en este caso los pantalones de restop Son de secado rápido también Y tienen protección UV Porque es muy lindo estar al aire libre Pero tenemos que cuidarnos del sol Tenemos seis bolsillos Dos, bueno, los dos de adelante Los laterales y los traseros En el caso de los laterales y los traseros Vienen con tapa y velcro Para que puedas guardar todo lo que vos quieras Los laterales tienen un fuelle amplio Para que puedas cargarle Y como ustedes saben Las costuras siempre están súper reforzadas Así que podés cargar tranquilo Que el bolsillo no se te va a romper Bueno, qué decirles de los talles Tenemos desde el XS hasta el 8XL O sea que este pantalón está pensado Para que todos puedan usarlo No tenés excusa de que no te va a entrar Ustedes saben que siempre tratamos De que por más que uno esté un poquito Con unos kilos de más Siempre esté presentable, prolijo, lindo, canchero Y por eso es que todos los años Vamos tratando de hacer alguna cosa nueva Para que estés, bueno, como te decía anteriormente Canchero Y no porque tengas unos kilos de más Tengas que estar con la joguineta Bueno, si te gustó este pantalón O cualquiera de los otros productos Que vamos viendo que son detalles especiales O los que no O los de uniforme Bueno, todo lo que nosotros tenemos Lo podés ver en nuestra web www.domi.com.ar Ahí te vas a llevar una idea Un pantallazo Te haces de todos los productos que tenemos Y de todas las líneas Que tenemos acá en la empresa Si te gustó Y lo querés tener en tu comercio No dudes en comunicarte con nosotros Y si no tenés comercio Anda a tu negocio amigo Que seguramente va a tener esto Y si no lo tiene Pedile que lo lleve Nos vemos, chau chau Hola amigos de La Postadero Bueno, nuevamente de La Testina Como todos saben Ya primero de noviembre Arranca temporada de Fly Patagónica Empiezan a llegar todas las novedades También ampliando más allá del país Tenemos diversas pescas Con lo que respecta a Fly Ya sea dorado Pescas con secas Pescas de todo tipo Y bueno Tenemos novedades Con lo que respecta a la marca Kunan Que han reingresado modelos clásicos En lo que respecta a cañas Como puede ser el modelo impresa Que vemos acá Disponibles en caña 7 6, 5 y 4 Todas en 9 pies Exceptuando la caña número 4 Que es una caña de 8 pies Esta es una caña un poquito más potente Ideal para streamers O moscas más pesadas La más potente Es una caña ideal para pescas de dorado Es una de las cañas más vendidas En ese rango de valores También reingresó el modelo Quijen El modelo Quijen Tiene mayor amplitud de modelos Tiene desde la línea 9 8, 7, 6, 5 La línea 4 En 8 pies Y la línea 3 En 7 pies 6 Para aquellos que quieren una pesca muy sensible Y muy de corta distancia Estas son cañas ya un poquito más rápidas Un poquito más livianas Ideales para lo que es trabajar Moscas secas Desde lo que respecta a una caña 6 Para abajo Una caña para arriba Ya son cañas más potentes Para streamers O una cañita de dorado Para complementar las cañas Tenemos el reingreso también de riles Lógicamente La línea Muster de Kunan Se amplía Siempre venían 3, 4 Ahora está disponible Para línea 5, 6 Y para línea 7 u 8 Y así que tenemos toda la gama De riles Muster disponibles Que es un rile excelente Totalmente metálico Con un freno de mucha, mucha potencia Saliendo de Kunan Tenemos la línea de riles metálicos De fundición de aluminio de Waterloo La línea Wapi Disponible en 5, 6 Y en 7, 8 Y para aquellos que quieren Armar un equipo un poco más sencillo Y no quieren gastar grandes cantidades de dinero O quieren empezar a incursionar En lo que respecta a la mosca Tenemos la línea de Waterloo Kenai La línea Kenai Es un rile que no llega a los mil pesos Es un rile de grafito Disponible en línea 3, 4 5, 6 Y 7 u 8 Así que abarcas también todo tipo de líneas Para cerrar con lo que respecta a novedades de Fly Bueno, tenemos también el ingreso Más allá de todo lo que es indumentaria Que lo pueden ver en nuestra web Lo que sea waders, botas de vadeo Está todo disponible, chalecos Tenemos el ingreso de bolsos Por ejemplo Kunan nos trae este bolsito tipo bandolera Sumamente práctico para vadear Ya que tiene buena cantidad de ingreso de cajas de Fly Ya sea para cajas grandes como streamers O cajitas pequeñas de secas Cómoda también para llevar herramientas y demás Es un modelo sumamente cómodo Y para cerrar Tenemos el ingreso de este pequeño bolso Digamos de la marca Tech, el modelo Carry ¿Qué ventaja tiene este modelo? Es un bolso de viaje, digamos Uno puede llevar en la parte inferior del bolso Hasta 6 cañas de Fly en su respectivo tubo Y dentro de lo que respecta al bolso Podemos llevar indumentaria Nuestros waders, nuestras botas, nuestras liders Nuestro reel Lo que nos parezca porque tenemos capacidad de sobra Bueno, todo esto y mucho más Lo pueden ver en los nuevos ingresos de nuestra página web En www.triestina.com.ar O bien se pueden acercar a nuestro local Acá en la avenida Nazca 2489 Bueno, saludos y los esperamos Suri presenta su línea de indumentaria para el aire libre Visita www.suri.com.ar Encontra todo lo que necesitas en Náutica y Motos En Saba Náutica Ahora también anexamos automóviles Sabanautica.com.ar Cuchillos Sarará Para usuarios exigentes Un modelo para cada necesidad Calidad Internacional Hechos en Argentina Así llegamos al final del apostadero de esta semana Esperamos que la hayas pasado tan bien como nosotros Como te decimos Nos quedamos trabajando durante 7 días Para volvernos a reencontrar acá Con muchísimo más material Pásenla lindo Disfruten de la vida Y será hasta entonces Chao